¿Los consultaron a ustedes o no? ¿Le da lo mismo? No, no, en tema de cancha nosotros no decidimos nada. Se habló también muchas veces de que nosotros decidíamos, queríamos jugar en tal cancha o no. La verdad que eso no decidimos nosotros. Nosotros jugamos donde se diga y nada. La mentalidad nuestra es solamente tratar de tener un buen funcionamiento como equipo y conseguir la victoria.